Un saludo a Sebastián, Tri, Sebas, Termi, Jorge, Isaac, Eric, Cabeza Franca, De la Puente Brian y Valerín No te olvides que en la descripción hay un Twitter, un Facebook y un Instagram Me sigues en cualquiera de esas redes sociales Y te suscribes a mi canal secundario Esto te va a dar oportunidad a salir en los saludos Yo sé que muchos son muy fans de cualquier youtuber y tal Pero bueno, hay algunos que les gusta el terror Otros que les gustan las cosas así cómicas Yo creo que a la mayoría les gusta eso Pero vamos a ver un suscriptor que me spamea mucho el correo, señores Lo agregué a mi Facebook No tenía otro Facebook, así que bueno, lo hice en el privado y eso Y es un poco perturbador el señor, eh No sé si es señor, si es mujer, quién sabe Pero sí que da un poquito de miedo Y algunas cosas que me estaba diciendo En principio no iba a subir nada de esto Pero lo último que me dijo Es como que, bueno, ya colmó el vaso esto Voy a subirlo y se los comparto, eh Vamos a ver la conversación que tuve con él en un chat Y luego nos vamos a ir a ver a su perfil Algo que sí quiero aclarar antes es que A veces el muchacho se le va un poco la cabeza Y dice cosas incoherentes Comienza la conversación y ya empieza lo extraño Me dice que él es un reflejo de mí mismo No sé a qué se referirá con eso Luego le pregunto por qué hace spam Y me dice porque te amo Y que te he seguido siempre Y he estado siempre a tu lado Cuando te llevaron al hospital Yo creo que esta parte él la dedujo Porque yo hice un tweet hace, creo que un mes y algo En el que iba a ir al doctor Porque me dolía el pecho y no sé qué Y resulta que, pues me quedé unas horas ahí en el hospital, ¿no? Me dice Yo sé todo de ti ¿A dónde vas? ¿Con quién te encuentras? ¿Dónde vive tu novia? ¿Tu mamá? Hasta vi dónde compraste a Winky tu mascota Para el que no sepa Winky es una cobaya Que la tengo desde hace unos tres meses por ahí, creo Tres meses más o menos Tres o cuatro Es esta, la que están viendo en pantalla Es súper chula, la amo y todo Pero yo creo que esto, pues, él lo hace Para querer perturbarme ahí un poco Luego me pregunta ¿Qué raza eres? De lo de raza no entendí nada Le puse no entiendo Y luego le pregunto ¿Por qué te gusta subir esas fotos? Porque vi su perfil y todo eso, ¿no? Y dice Él es mi amigo No porque dicen que él es malo Es malo Bueno Yo creo que se referirá A alguien, ¿no? Puede ser Le insisto en preguntar ¿Quién es su amigo? Y me dice Tengo varios Uno de ellos es Gabriela De YouTube Y me pone ahí luego Un canal Un nombre de un canal Lo fui a buscar Y sube Cosas Muy, muy feas De conjuros y eso Y no No lo voy a poner Porque es muy fuerte el canal Es para mayores de 18 años Luego de esto Ya no tiene mucha gracia La conversación Porque dice Me gusta el diablo Es lo mejor Sobre todo Después de Y me pone una palabra obscena Alabado sea No sé qué Y luego le digo Ten cuidado Con lo que haces ¿Qué pasa si un demonio te persigue? Y me dice Los demonios Son los mejores Luego de esto Ya me intrigó un poco Y le pregunto su edad Y me dice 14 Soy un bebé Luego más obscenidades Que voy a censurar Completamente Y me dice ¿Puedes darle este regalo A tu mascota? Y van a creer La foto que me mandó La foto va a estar censurada Porque no quiero que vayan A buscar Ninguna cosa de estas Esto señores Es un químico Que si se lo das A los roedores Ya sea ratones Hamster Y cobayas Se mueren Básicamente Lo que este Tipo Me está diciendo Es que mate A mi mascota Esto no sé De qué es Esto es como de No sé Como de Pokémon Creo Vamos a bajar Porque no me gusta Esta cosa Del payaso Ese que tiene De foto De perfil Ok No sé Si se dedica A subir Fotos Extrañas Estos son Creepypastas Estos son Creepypastas A ver acá Uy Dios Esto no sé Qué es Candle Cobo No sé Qué es ese Tampoco Esto Creo que es Jeff the Killer Esto No sé Qué es Ah No sé Qué es eso Señores Vale Uy Uy Qué feo Se ve esto No No Saben qué Vamos a Nada más A darle vuelta Hacia abajo Y ya A ver Esto Qué es un audio Esto es un audio A ver Estática ¿Al sol? Huyo Ay Demonios Qué Espérate Qué es eso Qué es esto Qué es esto En serio What What the fuck Aquí tiene otro Es un audio Es un audio O un video Un video En negro Es Y esto Hace cinco horas Dice LOL Qué demonios Da un poquito De mareo Esto Vamos a quitarlo What the fuck Me mareó un poco De nuevo ¿Qué es esto Es un audio De nuevo ¿Qué es esto ?